Para contarnos todas las novedades de la selección argentina, va a hablar Scaloni más tarde, pero claro, lo que queremos saber, Gustavo, inevitablemente, como pregunta número uno, es tema Messi, pregunta número dos, si empiezan a definirse algunas cuestiones del equipo pensando en el partido de mañana. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo va, Martín? Compañeros, un abrazo para todos. Aquí estamos en el Estadio NRG, aquí mañana va a jugar la selección argentina contra Ecuador, cuartos de final. Es un estadio fantástico que fue inaugurado en 2002, que tiene capacidad para más de 72.000 personas y que tiene también refrigeración, no en el campo de juego, pero sí en las tribunas. En estos momentos quiero contarles que aquí la temperatura es de 35 grados y la térmica de 40. En la sede donde Argentina va a jugar el partido de cuartos de final, realmente es sofocante el calor. Por favor, aquí a las cinco y media de la tarde hablará en conferencia de prensa Lionel Scaloni y obviamente la pregunta esencial, la principal, tiene que ver con la situación del capitán, la situación física de Lionel Messi. ¿Cómo está el 10 de Argentina? Lo que yo les puedo ir aportando de antemano es lo siguiente. Ayer, por primera vez, desde que sufrió la distensión pequeña en el autor de la pierna derecha, ayer por primera vez completó la práctica a la par del resto de los compañeros. Lo exigieron, respondió bien, intensificó los movimientos físicos, entró en contacto con la pelota, participó de un trabajo de fútbol en espacios reducidos muy intenso, con lo cual, la sensación es que crecen las posibilidades de que esté disponible. Después, veremos si para arrancar en el once inicial o si para estar en el banco de los suplentes, disponible para que el técnico lo utilice cuando crea conveniente, Martín. ¿Colaborarías conmigo si hacemos una vaquita y apostamos que no arranca el partido? ¿Colaboraría con vos? Colaboraría con vos. Claro. Tengo toda esa sensación. Y bueno, pensando en eso... Si hizo un reducido con alta intensidad, es porque está para jugar. ¿Un día solo de entrenamiento ya lo tirás a la cancha? ¿Por qué no? Si hizo el entrenamiento con alta intensidad, que es el reducido, no tengas dudas. Ya está, ya no necesita más nada. Si no, no lo haces el reducido. En este caso... Perdón, la cantidad de minutos y también jugar contra el rival ya más descansado no le da la posibilidad de no tener que exigir tanto lo muscular, quizás. Lo que pasa es que tener a Messi dentro del campo hace que el rival tenga una preocupación mayor. Sí, claro, por supuesto. Y bueno. Por suerte la selección está rindiendo también aún sin lío. Y define él, ¿no? Debe ser el único caso que es donde define el jugador. Sí, yo lo que quiero preguntarle a Gustavo es por qué él se sumaría a mi apuesta de que no arrancaría Leo entre los once. Sí, porque la sensación, Martín, hay que esperar, obviamente, la última práctica, es que va a llegar muy con lo justo. Claro. Y de pronto tienen que consensuar entre Messi y Scaloni si el jugador se siente para salir de entrada o si lo más conveniente es esperar un poquito y que lo tenga a mano por si alguna eventualidad hace que Messi sea necesario para que el equipo juegue. Obviamente, este eufemismo que estoy utilizando sería para la eventualidad de que el equipo vaya perdiendo y haya que intentar dar vuelta a la historia. Pero igual, a ver, no lo descarto para que juegue entrada, pero estoy con vos en que a esta hora por lo menos todo puede cambiar, pero a esta hora las chances son más para que vaya al banco de suplentes que para que salga de entrada. Esperemos un poco más e incluso yo quiero escuchar el testimonio del técnico porque aquí a las cinco y media de la Argentina va a hablar Scaloni, luego el técnico español, el que dirige Ecuador, Félix Sánchez Vaz. Veremos qué dice él también respecto de eso exactamente. Y bueno, será muy importante lo que opine también Scaloni, escuchar al técnico argentino. Obviamente que el que más sabe aquí es el señor Leo Estrada, lo que yo me pregunto es, ocho días pasaron del partido y una distensión, Leo, muscular, porque claro, no es un desgarro, pero es una distensión muscular, es una herida, es una herida en el músculo, ¿sí? Ocho días no es un poco corto, por eso no estará más allá de la prueba de ayer. Pero yo lo que voy es, si vos probaste ayer es porque estás probando para ver si él puede participar. Si yo ya tengo dudas de que él no va a poder participar de entrada, igualmente lo voy a llevar al banco, sin hacer el intento del reducido, que te puede llevar a una fatiga. O sea, vos lo llevarás al banco sin probarlo. Claro, claro. Y si lo probás y responde como cuenta Gustavo, lo mandarías a la cancha. Según cómo se hace sentido él. Claro, claro. Pero lo más probable es que si eso se ha reducido, es porque él ya estaba mucho mejor de lo que... Gustavo, te hago una pregunta, porque yo tenía entendido que él hizo el entrenamiento, los trabajos de táctica, de gimnasio, y después en la parte de fútbol, ahí había regulado un poco. La información que vos tenés es que él, esa parte la hizo al 100%. Sí, que ayer por primera vez desde que se lesionó, completó toda la práctica a la par del resto de los compañeros. Había hecho lo contrario el día previo. El día previo arrancó en el gimnasio, arrancó con los kinesiólogos y luego sí pasó a entrenarse con el resto del plantel. Pero ayer fue la primera vez que completó todos los movimientos. Y también probó dos equipos, ¿no? Uno con Di María por derecha y Nico González por izquierda, y los dos nueves, y después con Di María y Enzo. Yo debo decir que a mí me parece que no hay chance que jueguen los dos nueves. Ayer me explotó todo. No lo veo los dos nueves jugando de ninguna manera sin Messi. De arranque, ¿no? Con Messi no hay chance, obviamente, pero sin Messi tampoco. Y eso es lo que quiero saber. ¿Cómo sería el equipo con Messi y cómo sería el equipo sin Messi, Gustavo, cuando falta un poquito más de un día para el partido? Sí, Martín. Mirá, si Messi va al banco de los suplentes, yo creo que hay posibilidades de que repita el ataque que puso justamente contra Ecuador en Chicago el 9 de junio, penúltimo amistoso para la Copa América en la ciudad de Chicago. El ataque de Argentina fue el que creo yo puede llegar a utilizar el técnico si es que mañana el capitán va al banco de los suplentes. Di María, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y aquel día Julián arrancó en un callejón intermedio entre el puesto de centro delantero y de un izquierdo. Es decir, cinco metros corrido a la izquierda de Lautaro Martínez. Así arrancó Julián. Creo que es una alternativa. Ayer lo que hizo el técnico, como cuentan ustedes, es mezcló todo. En el campo, de hecho, estuvieron Enzo Fernández, Palacios y McAllister en una de las variantes que utilizó en la mitad de la cancha. Y en el ataque también probó con Nicolás González en un momento, con Di María en el otro, con Julián y con Lautaro, con Messi. Es decir, mezcló distintas alternativas. Yo creo que la práctica hoy de pelota parada puede ser muy importante para determinar cuál es el equipo que va a salir mañana aquí en este estadio. Desde las 10 de la Argentina a las 20 para nosotros aquí en el estado de Texas. Gustavo, recién hablaste de Julián y de Lautaro juntos. Si juega uno solo de los dos, ¿jugaría Lautaro? ¿Tenés esa sensación? Mirá, Martín, yo tengo esa sensación, pero hay un antecedente que podría tranquilamente a mí desmentirme. Y es el siguiente. En el último ensayo preparatorio para la Copa América, Argentina le gana a Guatemala por goleada. Hay dos goles de Lautaro. ¿Qué pensamos todos? Que Lautaro se había ganado el puesto para debutar contra Canadá en Atlanta. ¿Quién terminó jugando? Julián Álvarez. Por eso yo no me animo a jugármela más allá de que este presente es todavía mejor porque Lautaro llega con otros dos goles contra Perú. Llega como goleador de la Copa América cuatro goles. Pero bueno, hay un antecedente que por ahí desmiente eso. Y esto te lo aporto como información en todo caso. Si llega a jugar Julián y no Lautaro, la explicación que yo tengo para dar es la que me dan desde el cuerpo técnico que es que cuando juega Julián es porque el técnico cree que la presión que realiza sobre la salida del rival Julián no la puede hacer o no la hace Lautaro. Esa